Antes se les decían intensas cuaymas paranoicas Ahora para todas las tóxicas del mundo Conocí una linda muchacha que esa sí me cautivó Y le dije a mis amigos con esa me caso yo Con esa me caso yo Ella me daba muy buenos tratos, eso era puro amor Y cuando ya nos casamos de una vez se transformó Y cuando ya nos casamos de una vez se transformó Iba a salir con mis amigos Ella me decía que no, me decía que no Me decía que tú no vas para allá La tóxica me pelea La tóxica me domina La tóxica no la soporto La tóxica me fastidia La tóxica Hasta cuando muchacha La tóxica me tenéis loco El enemigo vive en mi casa Amigo, esa mujer ya no me deja vivir Me tiene encerrada en mi casa No, 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 no A compartir con mi familia No vas, no vas, no vas Intensa La tóxica me pelea La tóxica me domina La tóxica no la soporto La tóxica me fastidia La tóxica hasta cuando muchacha Me tenéis la tóxica me tenéis loco La tóxica no la soporto El enemigo vive en mi casa Antes era puro amor Ahora es puro dolor La tóxica La tóxica me fastidia La tóxica me fastidia Otra de Alberto Soto Sigue, sigue, sigue Con Alves Shoo Donde Andara El campeón musical Y ese Es Espinota Sigue, sigue Tiffany Morán, ella no es, ella no es Alejandra Ruiz, eso sí es también Monquín La tóxica, ram, pam, pam, la tóxica, me domina, la tóxica, no me cocina, la tóxica, me maltrata, la tóxica, señorita Laura, no hay que hacer con ella, Dios, llivatela, llivatela, el enemigo vive en mi casa Igualita la madre, las dos son, la tóxica, dinamita Gracias 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 Gracias